Ahora, ¿qué método utilizamos para resolver esto? En el seno, observamos que el ángulo es e a la x, así que ese va a ser nuestro cambio de variable. t igual e a la x, y a los cambios de variable siempre se les derivan a ambos lados. Derivamos al t con respecto de t y sale 1, y como derivamos con respecto de t, se coloca la diferencial de t. A este lado, la derivada de exponencial de x es la misma exponencial de x, y como hemos derivado con respecto de x, se coloca la diferencial de x. Necesitamos despejar el diferencial de x, así que este exponencial de x va a pasar por el otro lado, pero antes vamos a reemplazarle por su valor. Exponencial de x vale t. Ahora sí, t que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, y sería el diferencial de t entre t. Ya tenemos acá la diferencial de x. Ahora sí, ya podemos reemplazar este cambio de variable en esta integral, va a quedar así. Integral e elevado a la 2x, ¿cuánto sería? e a la 2x venía de e a la x al cuadrado, ¿verdad? A ver, le devolvemos por un momento su valor. Acá teníamos seno al cuadrado de e a la x diferencial de x. Ahora sí le reemplazamos. Exponencial de x vale t, y con este 2 sería t al cuadrado. Después viene el seno al cuadrado de e a la x que vale t. Diferencial de x, ¿dónde está? Acá está. Vale diferencial de t entre t. A ver, ese entre t lo ponemos por acá. Y listo, ya podemos simplificar, y eso es lo que vamos a integrar. La integral sería entonces, t al cuadrado entre t es t. Y a esto se le multiplica el seno al cuadrado de t por la diferencial de t. Para resolver esta integral, como observamos un seno al cuadrado, entonces hacemos un cambio recordando las propiedades de la trigonometría. El t primero viene acá. Seno al cuadrado de t es como 1 menos coseno de 2t sobre 2, por propiedad de la trigonometría. Y esto multiplicado con su diferencial de t. Igual. Ahora, como este 2 está en la parte de abajo, sale afuera de la integral como un medio. Tendríamos acá un medio. Integral. Ahora, este t viene a multiplicar a los que están dentro de este paréntesis de arriba, porque el 2 ya se fue afuera. Afuera de la integral. t por 1 sería t. Menos t por coseno de 2t sería t coseno de 2t. Y todo esto con su diferencial de t. Ya está. Ahora, esta integral se va a distribuir para este t y para todo esto de acá. ¿Qué quedaría entonces? Va a quedar un medio por la integral del t con su diferencial de t, menos un medio por la integral de t por coseno de 2t, con su diferencial de t. Listo. Empezaremos integrando esto que está más fácil. Colocamos el 1 medio. Ahora, integramos t. Como t tiene exponente 1, la integral sería t elevado al cuadrado, o sea, se le suma un 1 a este exponente, sería 2, y abajo ese mismo 2. Ahora, multiplicamos. 1 por t cuadrado sería t cuadrado, entre 2 por 2, 4. Ya tenemos la primera integral. Ahora pasamos a esta integral. Para integrar este producto entre una expresión algebraica, que es el t, y una trigonométrica, que es el coseno, utilizaremos la integral por partes, la cual tiene la siguiente propiedad. U de B es igual a U por B menos V por DU. ¿Quién es U y quién es V? Entre una expresión algebraica y una expresión trigonométrica, el U siempre va a ser la algebraica, que en este caso es el T, y de V va a ser todo lo que queda. En este caso va a ser igual al coseno de 2T por diferencial de T. Al U se le deriva. Derivada de U es 1, y como estamos derivando con respecto de U, se coloca diferencial de U. Lo mismo acá. La derivada de T es 1, pero como estamos derivando con respecto de T, se coloca diferencial de T. Ya está. Diferencial de U es igual a diferencial de T. Ahora, para hallar el V, acá se integra. Integral del coseno de 2T por diferencial de T. ¿A qué sería igual esto? Propiedad. La integral del coseno es el seno. Colocamos el seno de este mismo ángulo, que es 2T, y lo dividimos entre el número que le acompaña a este T, que es el 2. Ya está. Ya tenemos V. Ahora vamos a reemplazar acá. la integral de U. U que viene a ser el mismo T. de V, que viene a ser coseno de 2T con diferencial de T. Ya está. Va a ser igual a U por V. U que vale T multiplicado por V. ¿Dónde está V? ¿Dónde está V? Aquí está. Seno de 2T sobre 2. Menos integral V. ¿Dónde está V? Aquí está V. Seno de 2T sobre 2. Por DU. ¿Dónde está DU? Acá está. Vale diferencial de T. Listo. Fíjense que esto es lo mismo que estábamos hallando acá. Y de acá entonces va a salir la respuesta. Acá solamente baja el, tal como está, el seno de 2T sobre 2. Ahora, acá el 2 sale afuera y va a quedar un medio. Y acá va a quedar la integral de seno de 2T. ¿Cuál es la integral del seno? Es el menos coseno. Y con este menos se van a encontrar y se va a convertir en más. Acá va entonces coseno, coseno de 2T, entre lo que le acompaña a este T, que es el número 2. Así. O sea, 1 entre 2 salió afuera y solamente quedó la integral de seno de 2T. Y su integral es coseno de 2T entre el número que le acompaña a este T. En este caso el 2. Y esto es una multiplicación. O sea que solamente multiplicamos y esa ya va a ser la integral que estábamos buscando. 1 por coseno de T es coseno de 2T acá. Y en la parte de abajo 2 por 2, 4. Por lo tanto, ¿cómo queda nuestra integral? Acá quedó T al cuadrado sobre 4. No se olviden que T es exponencial de X. O sea, va a ser exponencial de X al cuadrado. O sea, exponencial elevado a la 2X entre 4. Y ya estamos reemplazando, ¿de acuerdo? El T vale E a la X. Acá viene menos 1 medio y entre paréntesis vamos a colocar todo lo que nos ha salido esta integral. Aquí está todo el valor que nos ha salido. El T es E a la X. O sea, va a ser exponencial de X por seno de 2 veces exponencial de X. Todo sobre 2 más coseno de 2 veces exponencial de X entre 4. Más la constante K. Esta viene a ser la solución de esta integral.